¿Qué tal? Buenas noches. ¿Regresaron de vacaciones o no han regresado de vacaciones? Bueno, yo no sé, pero yo aquí voy a iniciar ya el programa de Coach Online. El día de hoy tengo un tema que realmente creo que les va a gustar. Aclara algunos puntos que se han quedado así un poquito en la duda con respecto a algunos invitados que hemos tenido. Así es que te invito a que te quedes a platicar y a escuchar de conciencia y conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Hoy es día de reflexión, pero antes de iniciar con la reflexión, quiero comentarte que tengo un obsequio el día de hoy, que es un libro que es precisamente sobre coaching. Es coaching en tres minutos y lo vamos a obsequiar, como te comento, el día de hoy. Pero me encantaría saber, para aquellos que quieran participar, me encantaría saber su opinión sobre lo que es la conciencia. Recuerden que no existe una respuesta mala, no se les está calificando, por supuesto, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión sobre conciencia y quienes nos manden más bien mensaje, en esta ocasión va a ser puro WhatsApp. Quienes manden su mensaje, entre quienes los contesten, vamos a ver quién se va a llevar este librito. Les voy a decir rápidamente el número de WhatsApp, que es el 331-019-0712. Y de aquí nos vamos directito, directito a la reflexión. ¿Recuerdan hace un par de viernes que platicábamos sobre las vacaciones y que proponíamos vacacionar de nosotros mismos, vacacionar de nuestros hábitos, de algunos que no nos gustan, de algunos que posiblemente pudiéramos mejorar? Pues precisamente hoy la reflexión quiero que verse y que vaya orientado a lo que es la Pascua. Pues estamos precisamente en Semana de Pascua. La Pascua tiene su origen etimológico en el hebreo, que es el Pesá, que es pasar a o pasar hacia. En nuestra religión católica y cristiana es un paso de la muerte hacia la vida, o sea, es la resurrección. Mi intención en este caso es, obviamente, pues sí conocemos todo lo que conlleva la Pascua, nuestra creencia, nuestra religión católica, pero mi propuesta en esta ocasión es tratar de identificar, y por eso digo que tiene que ver con lo que platicábamos de las vacaciones, es tratar de identificar qué parte de mí debe de morir. Y se oye raro, ¿verdad? No se trata de que muera tu oreja o tu mano ni nada por el estilo. Se trata de tu forma de ser, de tus hábitos, de tus adicciones, de tus egos. ¿Qué parte de ti te gustaría que muriera para que renaciera una nueva persona? O sea, un nuevo tú. Si de repente tú ubicas que, pues no sé, dices a lo mejor mentiras, a lo mejor esa parte quieres que muera, a lo mejor es una persona que posterga, recuerden esa palabrita famosa que se está utilizando la procrastinación, a lo mejor tú quieres que esa, esa parte sea la que muera. Todos tenemos, créanmelo, todos, absolutamente todos, tenemos una parte con la que tenemos que convivir y nos hemos acostumbrado a convivir a pesar de que no nos gusta. Hay otro tipo de hábitos un poco más físicos, de repente tenemos tics nerviosos, de repente somos inseguros en ciertas situaciones. Yo creo que es un buen momento esta semanita, digo que estamos iniciando, es un muy buen momento para identificar qué parte de ti, qué parte de mí, quiero que muera. Háganlo. O sea, hay que hacer una lista. Si son dos o tres cosas, en una semana yo sé que va a ser muy difícil que ataquemos o dos o tres cosas. Pero no es imposible o por lo menos ubicarnos en una. ¿Identificas tú alguna área de tu persona que quieres que muera? A lo mejor para identificarla te tienes que ir hacia tu ambiente, al ámbito que te rodea. A lo mejor identificas que tú te comportas mal con cierta persona. En muchas ocasiones generamos hábitos que destruyen nuestra relación de pareja. Y aunque nos damos cuenta, en ocasiones lo justificamos y ahí sigue ese hábito. Pues yo te invito que en esta semana de Pascua que la mates esa parte para que renazca un nuevo tú. A lo mejor te tienes que ir al área más allá meramente de pareja. A lo mejor sí sigue en la familia. A lo mejor el trato que tienes con un hermano. A lo mejor el trato que tienes con tu mamá o tu papá en ocasiones. A lo mejor ahí es donde identificas esa parte de ti que, insisto, convives con ella. Pero tú te das cuenta, aunque a veces nos ponemos necios, tú te das cuenta que te está dañando a ti y está dañando esa relación. Pues te invito a que precisamente en esta semanita mates esa parte de ti. O sea, la elimines. Se oye feo eso de matar. Pero si estamos hablando, quienes somos católicos, quienes somos cristianos, que es el momento, este sábado de Pascua, donde Jesús resucita, antes de resucitar, antes de identificar su gloria plena, antes de eso tuvo que morir. Entonces, si Él lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Claro está en un sentido metabórico. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Y por qué no seguimos ampliando esos círculos? Pues vamos identificando. A lo mejor me dices, ¿sabes que esta semana sí me voy a ir directo a la yugular y me voy a ir contra esa parte de mí que menos tolero? O a lo mejor te vas por una parte sencilla para empezar a generar un hábito. Y dices, hoy me voy con esta parte de mí que realmente no tolero. Y vamos a hacer ese pesar, ese pasar, ese trascender, ese llegar al momento posterior. Pero para llegar a ese momento posterior y que tú seas una mejor persona, debes de eliminar esos defectos, insisto, con los que convivimos, pero que no queremos. Esa es la invitación, la invitación precisamente de la reflexión del día de hoy. Les voy a recordar rápidamente que hoy tenemos este obsequio. El libro se llama Coaching en 3 Minutos, Liderazgo Efectivo Simplificado. Es un autor oriental, japonés, Mamoru Ito. Y realmente es un libro que vale la pena tenerlo ahí porque te ayuda muchísimo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, ayudarte un poquitín. Te voy a recordar rápidamente el número de WhatsApp, que es 331-019-0712. Y nos vamos volando la primera pausa y regresamos aquí a tu programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, Coach de Vida y Empresarial, comunícate al 3647-0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu Coach Online. Continuamos en el 1040 Radio Mujeres. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Pues sí, el tema de hoy tiene muchísimo que ver con identificar que existen diferentes tipos de conciencia. Y lo traigo a colación el programa porque algunos de nuestros invitados en alguna ocasión hablan de un tipo de conciencia y en otras ocasiones hablan de otro tipo de conciencia. De hecho, yo identifico a través de la literatura tres diferentes tipos de conciencia. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque se les llama exactamente igual. Posiblemente, vean por ahí, que se escriben diferente. Alguna es C-O-N-S-C. O sea, conciencia. Y la otra es C-O-N-C, nada más. Y existen dentro de estas acepciones, definiciones diferentes. Por ejemplo, de acuerdo al diccionario, dice que la palabra conciencia puede emplearse en casos donde la moral esté en juego. Ya que esta es la encargada de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, yo a esta parte de la conciencia, a esta definición de la conciencia, le llamo conciencia pepegrillo. Esta conciencia, fíjense, que tiene mucho que ver con un marco de referencia. O sea, no existe esta conciencia si no existiera un marco de referencia a lo que es bueno y es malo. En ocasiones hemos platicado de ese tipo de conciencia. En ocasiones hablamos de que hagas algo de acuerdo a lo que te está dictando tu conciencia. Que no hagas otra cosa de acuerdo a lo que tu conciencia no te dicta. Por ejemplo, en la reflexión del día de hoy, yo los invitaba a que trataran de eliminar. Yo usaba la palabra matar para resucitar por la época de Pascua. Pero yo los invitaba a identificar una parte de ustedes que no les gusta. Normalmente tiene que ver con ese marco de referencia moral. Ese marco de referencia que tú vas generando. Ahora, existe otro tipo de conciencia. Ahorita vamos a hablar en general y luego vamos a ir atacando de uno por uno. Hay otro tipo de conciencia a la cual se le llama en ocasiones conciencia psicológica. Para entenderlo muy fácilmente, muy, muy fácilmente, podemos referirnos a ciertos estados médicos donde una persona no tiene conciencia. Una persona en estado vegetativo se dice que no tiene conciencia. Y se dice que no tiene conciencia porque se le conectan ciertos aparatos a su cerebro y las partes que manejan la conciencia no están encendidas. Están encendidos sus funciones vitales en el cerebro y esos lo mantienen vivo. Es más, todavía en ocasiones hasta sus funciones vitales tienen que ser soportadas por equipo. Este es otro tipo de conciencia que se conoce como conciencia psicológica y tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con estos estados que les estoy mencionando. Otro ejemplo sería cuando quedas profundamente dormido. No manejas ningún nivel de conciencia. Esta es una conciencia psicológica. O sea, yo lo puedo traducir así como que, a muy grandes rasgos, yo lo puedo traducir como una especie de estar conectado. Cuando tú te conectas, después de estar dormido, despiertas y eres consciente de ti, eres consciente de lo que te rodea y eres consciente en ocasiones de tu forma de actuar. Todo esto tiene que ver con otro marco de referencia. Porque cuando tú utilizas un conocimiento anterior, un conocimiento previo, ¿qué es lo que sucede? Ese marco de referencia te va a decir si vas por buen camino o mal camino. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ya estás despierto y lo primero que al despertarte a lo mejor es ir al baño. Te das cuenta que vas en el camino correcto para ir al baño. Ojo, te das cuenta que vas en el camino correcto para ir al baño porque tienes un marco de referencia anterior. Dices, voy por buen camino, a lo mejor no lo haces así en voz alta, ¿no? Voy por buen camino, pero porque ya anteriormente tú ya habías recorrido ese mismo camino. O sea, existe un marco de referencia. Y esto es muy importante. Tenemos de estos dos tipos de conciencia que se basan en un marco de referencia. Uno, yo le llamo conciencia tipo Pepe Grillo. Puede ser conciencia moral. Puede ser conciencia ética. Y yo sé o soy consciente de que hago algo bien o hago algo mal. Y mi conciencia me lo puede reclamar. Existe este otro tipo de conciencia que yo le llamo psicológica que tiene que ver con el hecho de estar conectado o no conectado. Despierto conectado o dormido no conectado. Y luego viene la tercera conciencia. Esta conciencia que hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa con algunos de los guías espirituales que nos acompañan, que es darte cuenta de lo que es. Más sin ningún marco de referencia. Esto es muy importante. Darte cuenta de lo que es, pero sin ningún marco de referencia. O sea, no juzgas. Nada más te das cuenta de lo que es. No sé si me explique. Si no me explico, por favor, mándenme un mensaje. Y luego sirve que se anotan para este libro que tengo aquí, que se va el día de hoy, que es coaching en tres minutos. Lo que quiero, quiero que quede bien claro. Porque vamos a estar hablando en este programa y cada día más, créanme, entre sus amistades de este diferente tipo de conciencias. Les voy a dar un ejemplo. Hace años, ya bastante años, precisamente en un programa de radio, estaba otra persona, yo y la locutora. Y esta persona al hablar de conciencia, bueno, nos invitaron a hablar de, en el programa nos invitaron a hablar de la conciencia. Y esta persona, cuando hablaba de conciencia, se enfocaba en la conciencia de no tirar basura en la calle, si tiras la basura, recogerla. Vamos, a la conciencia tipo Pepe Grillo. Y yo me enfoqué a la conciencia que tenía que ver precisamente con el darte cuenta de lo que es, con estar despierto, pero sin etiquetar, bueno o malo. Y entonces, a lo largo del programa, parecía que no nos entendíamos. A mí me cae el 20 casi al final del programa, que estábamos hablando de una conciencia totalmente diferente. Obviamente, él trataba de defender su punto, yo trataba de que entendiera que eran dos tipos de conciencia. Pero así nos va a suceder, porque cada día, créanme, cada día va a ser más importante la conciencia a nivel social. Nosotros, como seres humanos sociales, vamos que volamos a generar una conciencia, tanto por un lado, social, ética, moral, porque sin ella, como sociedad, nos estamos destinados al fracaso. Pero por otro lado, como individuos queriendo superarnos día a día, vamos a estar platicando más y más de esta conciencia que simple y sencillamente es convertirte en el observador, contemplar, que es otra palabra que se utiliza, contemplar lo que sucede, lo que pasa por tu cabeza, lo que acontece. Y estos dos tipos de conciencia, manejados de una forma hábil, iba a decir inteligente, pero creo que en este caso más bien hábil, van a encontrar un espacio en tu día a día indispensable para que nos vayamos convirtiendo en mejores seres humanos. Si yo solamente desarrollo la parte social, o sea, la conciencia social, qué bueno, padrísimo, pero voy a quedarme atrás como individuo al no desarrollar esta conciencia contemplativa. Si yo nada más desarrollo la conciencia contemplativa, pero no desarrollo la conciencia social, puedo convertirme en un ermitaño, porque me iré retrayendo poco a poco de esta interacción que existe con los demás seres humanos en el ánimo de ir mejorando como sociedad. Son dos tipos o dos grupos más bien dicho, porque una de ellas conlleva dos a su vez, que es la Pepe Grillo, perdón, es una forma en que yo lo identifico, y la identifico por la película de Pinocho, que era el grillito que le decía a Pinocho, no hagas eso, eso está mal, en fin, todos lo tenemos, pero no tenemos al grillito, sino está dentro de nuestra cabeza. Entonces decíamos que está por un lado esta conciencia Pepe Grillo y conciencia psicológica, estar conectado, así es como la denomino yo. Y por otro lado tenemos la conciencia, que si ustedes quieren es más espiritual, aunque la otra no deja de acercarse a la espiritualidad. Dentro de esto, porque ya se ve bien la primera pausa, existe una palabra clave. En todas las definiciones de conciencia se habla de conocer, o sea, yo conozco lo que está bien y está mal, conozco si estoy despierto o no estoy despierto, y conozco si estoy conectado a el momento presente para no juzgarlo, y esta palabra conocer se convierte en clave. Ojo, ¿eh? Y la definición de conocer es, por un lado, tener en la mente información sobre algo. Ojo, ¿eh? Nada más tenerla, no juzgarla, no criticarla, en lo absoluto. Y la otra definición es tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Ahí les estoy dejando esta palabra conocer que es clave al momento de definir todos los tipos de conciencia. Conciencia es conocer. Una etiqueta, un conocimiento etiqueta, el otro no etiqueta. Y eso es lo que los hace totalmente diferentes. No son, son compatibles en nuestra vida, pero en el mismo momento es muy difícil que sean compatibles. Nos vamos a ir a pausa y seguimos platicando de esto, que es conciencia y conciencia. Les recuerdo el teléfono para que nos llamen vía WhatsApp o nos manden mensaje, más bien dicho, que es el 331-019-0712. Recuerden que tengo este libro, que es Coaching en 3 Minutos de Mamoru Ito. Es un libro que les recomiendo muchísimo. Vamos a la pausa y regresamos aquí a tu programa Coach Online, por supuesto en Radio Mujer. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y seguimos platicando de este tema que, créanme, a mí se me hace muy importante para la época en que estamos viviendo a partir de ahora. No crean que, yo no siento que va a ser una moda pasajera. Cada día más se involucran estos términos en nuestro diario acontecer, en nuestro día a día y creo yo que vale la pena ir identificando para poder ir interpretando dónde aplica cada uno. Antes de irnos al corte, les decía que en nuestra vida pueden existir. En nuestra vida existir los dos grupos de conciencia. Yo no puedo juzgar de acuerdo a un marco de referencia si al mismo tiempo no estoy juzgando. Por eso es de que la práctica de la meditación se hace tan importante. Porque en el día a día, en el momento diario, cotidiano, tenemos de alguna manera que juzgar. No sobrejuzgar y no prejuzgar. Esos son términos que vamos a hacer a un lado. Pero sí debo de juzgar si algo está correcto o incorrecto. O sea, yo no puedo llegar a pellizcar la sentadera a nadie. O sea, eso moralmente no es correcto. Y tengo que juzgarlo de acuerdo a un marco de referencia moral. Si yo estuviera siempre en un estado contemplativo, no tendría nada de malo que lo hiciera. A lo mejor voy a parar a la cárcel por, no sé, por hacer alguna tontería. Pero realmente no juzgaría si está bien o está mal. Por lo cual no pueden coexistir en el mismo instante. Y ahí es donde los momentos que te brindas para contemplar y meditar te permiten entrar en contacto con tu esencia espiritual para que en los instantes en que tienes que interactuar con una sociedad que tienes reglas muy establecidas, puedas hacerlo y puedas ir creciendo en ambos sentidos. Voy a tratar de regresar un poquitín a la explicación de cada tipo de conciencia y vamos a terminar hablando sobre ciertas escalas que existen tanto de la conciencia, ¿cómo se llama? Pepe Grillo, como de la conciencia contemplación. Pero no voy a pasar por alto la conciencia psicológica que para mí, créanme que es la más fácil. Tú te das cuenta cuando estás despierto y cuando no. Hay gente que no lo hace. Hay gente que es como el sonámbulo. O sea, funciona, pero no está despierto. Casi siempre nos damos cuenta. Para resumirlo, el proceso psicológico consiste en percibir el entorno a través de los sentidos y analizarlo con la información que se tiene las cuales fueron desarrolladas a partir de experiencias con las que el individuo haya tenido que enfrentarse o sea, con nuestra memoria. Existe este marco de referencia. Para mí es el más sencillo. Sabemos cómo hacer las cosas porque tenemos este marco de referencia. Entonces nos vamos a pasar al otro tipo de conciencia al otro tipo de conciencia que para mí es realmente importante que viene siendo la conciencia tipo Pepe Grillo. Básicamente lo importante en este tipo de conciencia es identificar cuáles son tus valores. Yo les voy a compartir siete que se me hacen muy importantes pero básicamente de esto se trata. Cuando yo logro identificar cuál es mi marco de referencia así de sencillo si yo logro identificar cuál es mi marco de referencia se me hace fácil poderme desarrollar en esta escalera moral o ética moral. Si yo no identifico cuáles son, cuál es mi marco de referencia o si yo no identifico mis valores va a ser muy difícil. Ahora, ojo, existen estos, este marco de referencia social y está establecido en, vamos a decirlo, en las costumbres en las tradiciones, en la buena conducta y está también totalmente plasmado por escrito en las leyes. Yo no puedo concebir que una persona porque va en su perjuicio vaya en contra de las leyes sabiendo que las leyes existen y que hay una consecuencia. Entonces, estos son muy importantes. Ojo, las leyes son ese marco moral y ético que sirven para esa conciencia tipo Pepe Grillo. ¿Ok? Y la otra que nos va a ser totalmente, total, pero totalmente útil es, son los valores que tú tengas, tus principios. Insisto, voy a compartir con ustedes siete valores y hay más, ¿eh? Y ustedes pueden tener otros y pueden ser muy distintos pero lo importante es saberlo y saber todavía que a lo mejor tus valores no son compatibles con algunas leyes pero aquí dentro de la sanidad mental es no transgredir las leyes porque sabes que existen consecuencias que la sociedad va a imponer sobre ti. Desde la perspectiva de los valores va a haber consecuencias que tú vas a imponer sobre ti. Cuando tú transgredes uno de tus principios cuando tú transgredes uno de tus valores tú, tu conciencia, tu Pepe Grillo te empieza a castigar y es tan grave este castigo que en ocasiones buscas castigos graves o sea, no solamente la conciencia diciendo que te obraste mal no solamente diciendo trate de resarcir el daño sino ocasiones tú mismo o tu misma conciencia busca castigarte para ser congruente para no caer en una disonancia cognitiva. Los valores que quiero compartir con ustedes que insisto son unos de muchos que puede haber son la honestidad que supone que como personas debemos de siempre decir la verdad significa no ser hirientes o sea, siempre existe este valor fundamental de la honestidad conmigo mismo y con los demás porque hay gente que puede en un momento dado tener como valor la honestidad consigo mismo más no con los demás en lo particular siento que no va por ahí el asunto pero si una persona lo tiene claro puede ser congruente y puede avanzar y su Pepe Grillo no lo va a castigar ¿ok? Sensibilidad ¿qué sensibilidad? Bueno, es un poquito va de la mano de la empatía ser sensibles a los demás y ser sensible a mí mismo cuando soy sensible a mí mismo quiere decir que yo no voy a hacer algo que me ofenda por quedar bien o porque me lo exijan ok va muy de la mano de la honestidad ojo pero también hay que ser sensibles con los demás o sea, si yo sé que una persona se encuentra en una situación vulnerable y yo en lugar de por lo menos quedarme callado digo algo que lo pueda agredir y no digo que lo esté agrediendo técnicamente porque a lo mejor ni se da por enterado o esa persona ni se da por enterada pero yo debo de ser lo suficientemente sensible de el valor del prójimo empático del otro para no llegar a herir esos son otros dos valores que a mí se me hacen importantes gratitud muchas personas estamos como con la idea de que nos merecemos todo yo creo que vale la pena que analicemos eso realmente no 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 nos merecemos todo hay que hacernos merecedores y una de las formas de hacerte merecedor y una de las formas de generar más abundancia de acuerdo a muchísimas corrientes es precisamente tener gratitud por lo que la vida te da puede mucha gente decir pues a mí me da muy poco si le buscamos te aseguro que te da mucho estamos vivos y ya es ganancia generalmente es una frase que yo acostumbro decir cuando me preguntan que cómo estoy yo siempre digo estoy vivo y ya es ganancia lo demás déjenmelo a mí porque hay que ser agradecidos con lo que la vida te da y se oye feo pero comparar con el que menos tiene es una forma de que te des cuenta que tienes mucho y eso aplica para todos porque lo que yo considero que alguien tiene de menos otra persona esa persona perdón va a considerar que otra persona tiene de menos y se convierte algo así como en un círculo en este caso virtuoso de agradecimiento humildad creo yo que también es un un este un valor digno de cultivar si es que no lo tienes hablando de una escala de esta conciencia tipo Pepe Grillo la humildad es y va muy de la mano de la gratitud es conocerte a ti mismo ahora no solamente por lo que tienes que agradecer sino por lo que tienes que trabajar para superarte no hay nadie perfecto y reconocer que no eres perfecto y que hay áreas en las que debes de trabajar aunque comparado con otro tengas muchísimas cualidades todavía tú lo sabes que hay áreas en las que debes de seguir trabajando y eso es precisamente la humildad reconocer que te hace falta que a lo mejor si te pones a verlo de una forma práctica vas a darte cuenta que que estás muy adelante pero aún que estés muy adelante te hace falta la otra es la prudencia y va muy de la mano de la sensibilidad es evaluar riesgos sopesarlos es equilibrar que tanto conviene que yo haga algo si la ganancia puede no ser tan benéfica vamos a seguir hablando de esto y parece que hoy no se quieren llevar el libro y me lo llevo a mi casa así es que les voy a recordar rápidamente el teléfono para que se comuniquen vía whatsapp que es el 331-019-0712 vamos a la pausa y regresamos a seguir platicando de esto que es la conciencia y la conciencia regresamos si quieres consultar a Aldo Prieto coach de vida y empresarial comunícate al 3647-0903 y síguelo en facebook como reingeniería neural controla todos tus pensamientos a tu favor escucha a tu coach online en el 1040 radio mujer ya estamos de vuelta aquí en su programa coach online platicando de los diferentes tipos de conciencia no son lo mismo se parecen pero no tienen en realidad nada que ver y estamos ahorita centrándonos en la conciencia insisto yo le llamo conciencia pepegrillo la conciencia moral ética que es aquella que nos dice lo que está bien y lo que está mal y es diferente la escala en cada persona por eso es de que estoy compartiendo con ustedes estos siete valores que quise traer porque así nos vamos a poder dar cuenta de que esta conciencia ético moral tiene un marco de referencia hablábamos del marco de referencia de las leyes y digo recomiendo totalmente que las respetemos aunque no estemos siempre de acuerdo con ellas porque transgredir esta este marco de referencia pues tiene consecuencias y consecuencias graves también está la parte social o sea que existen ciertos principios ciertos valores sociales que compartimos como sociedad y te voy a dar te voy a dar un ejemplo a lo mejor raro y ustedes saben que en ciertos países eruptar después de comer está bien visto aquí en México definitivamente no si tú estás en México eruptar puede ofender a las personas que están alrededor tuyo y dirás ese es su problema ojo te vas a alejar de ellos entonces se convierte en nuestro problema pero también están esta escala de valores personales muy individuales que he compartido con ustedes hasta el momento la honestidad la sensibilidad la gratitud la humildad me quedé en la prudencia faltan dos uno de ellos es el respeto y el respeto pues básicamente es eso o sea es respetar todo lo demás o sea todo lo que está fuera de mí y viene muy a colación este este ejemplo que te di que es a lo mejor eruptar o no eruptar posiblemente si yo voy a otro país y yo no erupto porque no es mi costumbre después de un rato me voy a dar cuenta que debo de hacerlo porque los los anfitriones esperan escuchar el erupto para enseñar de que estuvo muy rica la comida entonces si te fijas existe este respeto por este marco social y no solamente social sino el marco de referencia del otro o sea no del conjunto de todos sino del que está a un lado mío o el que está enfrente mío esa persona puede tener un marco de referencia diferente muy diferente al mío pero si yo lo conozco debo de respetarlo debo de respetar su hablamos luego de principios universales debo de respetar su valor como individuo su integridad esos son principios universales o sea como es posible que yo vaya a concebir de que yo pueda darle un golpe a alguien pensando de que de que a lo mejor está bien o sea eso es un un principio universal y algún día va a ser un tema que vamos a tocar porque existen así tal cual principios universales que deben de una de otra manera como sociedad deben de entretejerse entre todos los individuos y por último el último valor que quise compartir con ustedes está la responsabilidad y esto es muy importante porque en todo lo que estamos diciendo tanto en la conciencia Pepe Grillo que es la que estoy hablando ahorita la conciencia estar conectado no conectado y enseguida vamos a platicar sobre esta conciencia de contemplación de no tener un marco de referencia debe de tomarse en cuenta la responsabilidad que conllevan todas mis acciones debo de ser responsable ante los demás debo ser responsable ante la sociedad debo de ser responsable ante mí mismo y debo de ser responsable de el desarrollo que yo tenga créanme que este es un valor tan importante que yo creo que todos deberíamos de compartir el ser responsables porque sin esta responsabilidad autorresponsabilidad podemos caer en la trampa muy fácil de culpar a los demás y de tu vida viéndolo desde cualquier tipo de conciencia de tu vida el único responsable eres tú nadie más podrás tener ayuda podrás tener orientación podrás tener apoyo pero la responsabilidad es exclusivamente tuya y entonces aquí se reviste este último este último valor como una especie de escala que es lo que quería compartir con ustedes dentro de la conciencia Pepe Grillo habemos personas más conscientes que otras habemos personas más inconscientes que otras dentro de este marco ético moral y es muy importante es muy importante claro está que tenga que ver con con tu congruencia si tú te sientes bien adelante o sea no hay que imponer valores jamás pero hay ciertos ciertos valores dentro de esta escala de conciencia tipo Pepe Grillo moral ético que nos van a servir siempre y creo que estos que compartí con ustedes van a ser realmente útiles en lo que nos resta del programa quiero platicar con ustedes de el otro tipo de conciencia el otro tipo de conciencia que es la conciencia de la contemplación si y hemos platicado muchísimo de esto no este hemos platicado mucho de esto sobre la como les podré decir sobre el momento en el que tú percibes todo aquello que te rodea en el aquí y en el ahora pero ojo pero ojo sin etiquetarlo o sea tú puedes percibir cualquier cosa vamos a decir que pasa un grupo de jóvenes con una vestimenta diferente por decirlo de alguna manera ok y yo inmediatamente lo catalogo así traen una vestimenta diferente inmediatamente estoy etiquetando y este es uno de los grandes problemas de nuestro lenguaje el lenguaje tiende a etiquetar los adjetivos son etiquetas y utilizamos adjetivos de una forma increíble así tal cual se los estoy comentando utilizamos adjetivos de una forma ustedes podemos darnos cuenta hacernos conscientes de la cantidad de adjetivos que utilizamos bueno malo alto bajo gordo flaco este es más hasta la izquierda izquierda derecha eso ya se empezara a etiquetar por eso sé que es muy difícil entrar a estos estados de contemplación de una forma como les podré decir funcional en la sociedad por y vamos a decir que voy caminando atravesando una calle y viene un vehículo en dirección mía claro que tengo que etiquetar o sea este carro me va a hacer daño este carro me va a hacer pomada quítate viene un carro grande voluminoso a una velocidad alta y tú estás a medio camino si me explico cómo es necesario etiquetar ahora dentro de la de la conciencia contemplativa existen escalas yo puedo etiquetar muévete porque el carro es grande rojo viene rápido o sea todos son todos adjetivos yo los puedo etiquetar pero no me voy a enganchar y hay una grandísima diferencia entre engancharme una grandísima 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 diferencia entre engancharme en los adjetivos y mencionarlos o traerlos a colación o identificarlos a efecto de ser funcional y de proteger mi integridad en el plano en el que estoy viviendo digo porque si fuera este miren pónganse a pensar si hasta Cristo que fue un iluminado Buda que fue un iluminado les aseguro que si veían un tigre se movían les aseguro que cuando venían los romanos a buscar a Cristo en más de una ocasión y sin saberlo porque no era el momento se escondía o no se dejaba ver ¿por qué? porque existe ese esa es una virtud en este plano de poder identificar las cosas que nos pueden hacer nos pueden hacer daño existen escalas les voy a decir rápidamente porque el tiempo ya se me vino total y absolutamente encima que la primera es eliminar adicciones deshacerte del ego esa es la primera donde al no engancharme con los adjetivos ya estoy avanzando la otra estar en el aquí y en el ahora ser en el aquí y el ahora la siguiente ser aquí y ahora pero con los demás con lo demás más bien dicho con todo lo que me rodea y por último es hacerte uno con el todo claro esto no es fácil me queda clarísimo pero son escalas que debemos de seguir de la misma manera en que estamos estamos avanzando en los otros tipos de conciencia existe una si ustedes gustan existen ciertas formas o centros en los que de repente nos hacemos conscientes o resaltamos porque es como que centrarte en ciertas partes de tu ser pueden referirse por ejemplo a los chakras los chakras esto ya no al tiempo pero ustedes pueden analizar que hay chakras que tienen chakras que tienen que ver con la conservación el instinto sexual y hay gente que está concentrada consciente exclusivamente en ese nivel y rápidamente les voy a decir quien se llevó el libro al final si nos llamaron vía whatsapp y el libro se la va a llevar Mari Carmen Gutiérrez muchas gracias Mari Carmen a las demás personas que nos mandaron mensaje pues agradecer el favor de su atención gracias Norberto que estuvo en cabina Rosy que estuvo en producción y nos escuchamos el día de mañana tenemos un tema interesante se me borró que ah si estamos de vacaciones hay que ir al trompo mágico y nos va a venir una persona del trompo mágico que ustedes ya conocen a hablarnos de ello chao gracias gracias